¿Qué vamos a ver el día de hoy? Por ejemplo, entre los temas que vamos a ver, vamos a trabajar lo que son los gráficos combinados, gráficos de barras con líneas, cómo darle un buen formato a estos tipos de gráficos. Luego de eso, vamos a ver cómo, digamos, mostrar o no un gráfico dependiendo de si se ha seleccionado o no un valor. Es decir, gráficos condicionales, en otras palabras. Títulos dinámicos, cómo trabajar con gráficos con títulos dinámicos o textos dinámicos, también se podría decir. Y por último, vamos a estar viendo lo que es un top dinámico. Si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver un tema más, que ya vendría a ser más que todo parte del curso de visualización, pero sería bueno que lo agreguemos y veamos cómo avanzamos. Primero vamos a ver este modelo de datos. ¿Qué tenemos que ver en el modelo de datos? Vamos todos aquí, esta es la visualización de Power BI, y tenemos tres opciones. Una que es la parte de informe, otra que es la parte de datos, y otra, la pestaña del modelo. Vamos todos aquí a la parte del modelo para ver cómo está relacionado el modelo de datos. Nos movemos aquí. Por ejemplo, nuestro modelo de datos actual cumple con estas características. Tenemos una tabla de ventas, donde están seleccionadas cada una de las ventas que se han realizado durante el día, cada uno de los días, durante un periodo de años distintos. Desde 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos una lista de productos, que va a estar relacionado con esta tabla de ventas. Tenemos una tabla de fabricantes, una tabla de dimensiones fabricantes, que está relacionada con la de productos. ¿Sí? Igual, cada producto tiene una calificación, y tiene una fecha en la cual se realizó, pues, esa calificación, ¿no? Las ventas también tienen una ubicación geográfica, donde se encuentra geográficamente. Y por último, tenemos una tabla calendario que relaciona igual. Eso es lo básico que tenemos que hacer. ¿Qué funciones DAX vamos a usar? Aquí, solamente vamos a usar sobre la tabla ventas, en este caso, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a ver la tabla ventas. Vamos a conocer un poquito la tabla ventas, que es la que vamos a usar en su mayoría. Por ejemplo, tenemos en la tabla ventas, ¿qué datos? ¿Qué datos tenemos sobre la tabla ventas? Pues, tenemos el ID del producto, la fecha de venta, el código postal, ¿sí? El ID de la venta, que esto es un generado autogenerado nada más. Tenemos las unidades vendidas. Vamos a ver cuántas unidades vendidas hay. Miren, las unidades pueden ser una, y pueden llegar hasta 44, ¿no? Entonces, no solamente una. Si yo quiero saber cuántas unidades vendidas un producto, yo tendría que hacer una suma de esta columna. Si quisiera saber cuánto realicé en 20 dólares, tendría que hacer una suma de esta columna. Entonces, de esa manera, yo trabajo con sumas y sumas. Cada una de estas líneas representa, por ejemplo, digamos así, tú vas a comprar a un lugar, y por cada producto te dan una boleta, ¿ok? Por cada producto te dan una boleta. No es lo óptimo, no es lo que realmente se debería hacer, pero así está trabajado ahorita, ¿ok? Por cada producto, o sea, por cada línea me están dando como que una boleta. Representa una boleta. Entonces, si yo quisiera saber cuántas boletas vendí al día, simplemente hago un conteo de toda la tabla, ¿ok? Entonces, basándonos en esos conceptos, vamos a crear los tres indicadores que vamos a utilizar durante todo el webinar. Tres indicadores prácticos y fáciles, simples, pero que nos pueden generar unos muy buenos gráficos si sabemos cómo complementar las funciones DAX básicas con gráficos un poco más avanzados, ¿ok? Entonces, lo primero quiero que me sigan aquí. Tenemos estas tablas. Entonces, cuando generamos medidas, cuando generamos indicadores, yo les recomiendo siempre en los cursos que creemos una nueva tabla donde vamos a guardar todos los indicadores que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a crear? Por ejemplo, aquí, especificar datos, vamos en inicio, especificar datos, ¿sí? A esta tabla, dice nombre de tabla, yo le voy a llamar indicadores y le digo cargar. Y así como lo vemos, esta tabla me va a generar una tabla vacía donde yo voy a poder crear mis medidas. ¿Ok? Y ya creamos nuestra tabla indicadores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear primero nuestra columna, nuestra primera medida. ¿Ok? Como les dije, nuestra primera medida puede ser, por ejemplo, total boletas. Una boleta, como les dije, es cada registro de la tabla ventas. Entonces, vamos a ir a nueva medida, ¿sí? Flexionando la tabla indicadores. Y vamos a poner aquí algo simple, algo fácil. Total, perdón. Total boletas. ¿Cómo identifico el, o sea, el total boletas que voy a hacer? Un conteo nada más de cada una de las filas de la tabla, ¿sí o no? Entonces, en Power BI, cuando quiero contar filas, ¿cómo utilizo? ¿Qué función utilizo? Fácil, pues, ¿no? Count rows. Cuento las filas. ¿De qué tabla? De la tabla venta. Ya está. Con esto tengo las filas de la tabla venta. Simple. ¿Vieron? Se lo encuentran una función muy, muy básica que vamos a utilizarla para muchas cosas aquí. Luego, ahí mismo, voy a crear otra medida. ¿Qué voy a crear sobre esta medida? Por ejemplo, yo voy a crear sobre esta medida, ¿qué podría ser? Total, total, perdón, total ventas. ¿Ok? Van a ser las ventas que he realizado. Esto es el efectivo. O sea, cuánto está ingresando a nosotros por las ventas que realizamos. ¿Ok? Total efectivo. ¿Qué puedo hacer en total efectivo? Fácil. Una suma nada más, pues, ¿no? De los valores, porque quiero sumarlos. Van a ser agrupados. Así como en Excel, yo quiero saber, por ejemplo, la suma de todo, cuánto estoy vendiendo durante todo el mes, puso una suma, ¿no? Es igualito. Son las funciones, ¿Ok? Tenemos sum. ¿Y de qué campo necesitamos? Por ejemplo, queremos de la tabla venta, queremos el campo que dice venta total dólares. Y encerramos este valor. Ya está. Con esto ya tenemos nuestro valor de ventas. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer, aquí es, con nuestro valor de cantidad boletas y nuestro total ventas, vamos a generar un gráfico y ese gráfico le vamos a dar diseño. Con esto es muy simple. Con estas dos pequeñas funciones, tenemos ya dos medidas, dos indicadores, que una es el total de ventas en efectivo y total boletas generadas, asociadas a esas ventas, con lo cual, vamos a desarrollar todo lo que necesitamos. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Cuando queremos generar un gráfico aquí en Power BI, porque estamos en la interfaz principal, no estamos viendo nada de lo de Power Quering ni tanto de funciones DAX, solamente algunas básicas, vamos a utilizar esto, visualización. Tenemos tres pestañitas acá, vamos a escoger, una, estamos en campo para ver la tabla, dos, estamos en visualización. ¿Ok? Aquí vemos todos los gráficos que tenemos disponibles. En este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, el gráfico que se encuentra aquí, que se encuentra en la segunda fila en la posición 5. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué es? Es un gráfico de columnas agrupadas y de líneas, para que lo puedan encontrar. Damos clic nada más y automáticamente debe aparecer aquí. Aquí está, aparece en el panel. Entonces, en nuestro panel ya tenemos este gráfico. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar, por ejemplo, el total de boletas por mes. ¿Cuántas boletas hemos vendido el mes? ¿Se han realizado? ¿Cuántas boletas han emitido el mes? ¿Ok? Vamos a ver eso. Entonces, como yo ya tengo una relación, así como les indiqué, una relación entre la tabla calendario y la tabla ventas, esta relación me permite utilizar los campos como filtro de la tabla calendario. ¿Ok? Le estoy explicando un concepto bastante básico, bueno, una definición bastante simple, porque en realidad tiene un concepto de esto todo lo que es el modelado de datos, ¿no? Entonces, como la relación, miren cómo va en esta dirección. ¿Por qué? ¿Dónde está el filtro? Desde la tabla calendario hacia la tabla ventas, ¿verdad? Aquí está la dirección de filtrado. Hay una flechita, hacia dónde apunta, tal. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que si yo de calendario, por ejemplo, de calendario obtengo lo que es el mes y lo pongo aquí en el eje, lo jalo aquí en el eje compartido, obviamente, seleccionando este gráfico, yo tendría aquí los ejes compartidos. ¿Pero por qué no me muestra nada? Porque no hay ningún valor asociado todavía a este gráfico. Entonces, ¿cómo le asocia un valor? Para eso creamos nuestra medida. Total boletas, lo vamos a publicar aquí donde dice colocar, acá donde dice valores de columnas, ¿ok? Valores de columnas. Total boletas en valores de columnas. Y miren, ahí tengo las ventas que he realizado, pero esto es por todos los años, ¿verdad? Si yo quisiera ver un año específico, yo tendría que generar un filtro de año aquí. Este que dice en calendario, año, lo saco hacia este lado, ¿ok? Hacia este lado. Y lo que debo hacer ahora es generar, selecciono este, que se ha generado como que un gráfico. Yo no necesito un gráfico, ¿verdad? Yo lo que necesito es poder filtrar. Entonces, lo cambio aquí, donde dice segmentación de datos. Y ahí está. Hay varios tipos de segmentación de datos. Esto, este uso uno de esos, entre intervalos. Otro, yo le puedo dar aquí. Si tienen este de aquí, que es como una flechita hacia abajo, que dice selecciona el tipo de segmentación, damos clic, y por ejemplo, yo lo quiero como lista. Entonces, ya lo tengo así, como lista. ¿Desde qué periodo? Desde el 2009 hasta el 2018, por ejemplo. Ahí está mi lista, ¿ok? Ahora, supongamos que yo quiero seleccionar solamente un año específico. Entonces, vamos a hacer esto, 2014. Vamos a quedarnos con el año 2014. Ahí está. Todos estos valores pertenecen al año 2014 y se ve mes a mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. De ahí le vamos a dar el diseño. Ahorita solamente queremos mostrar los valores. Entonces, vamos a hacer aquí. Sobre este mismo gráfico, yo quiero mostrar aquí en columnas el total de boletas y en un gráfico de línea encima que vaya por encima esas boletas, cuánto efectivo nos ha traído. O sea, cuántos ingresos como efectivo nos ha traído. Fácil, ¿no? Entonces, vamos aquí a indicadores, ampliamos esto de visualización porque lo vemos a... Bajamos un poquito esa parte y dice valores de líneas, total ventas. Jalamos total ventas y miren, aquí está nuestro gráfico de línea, ¿no? Y ya está. Así de simple tenemos un gráfico de barras y líneas. Obviamente, aquí como que no se ve muy bien, no se diferencia muy bien, entonces le tenemos que dar el formato adecuado para que esto se vea mucho mejor. ¿Cómo hacemos ese formato adecuado? Pues es muy simple. Primero, yo necesitaría ver los valores de las etiquetas de cada una de las barras, ¿verdad? ¿Cuántas es? Por ejemplo, esto es 5,284 boletas, me gustaría verlo acá encimita. De todos. ¿Cómo hago eso? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Cuando yo quiera darle diseño a un gráfico, es decir, quiera decir darle un borde, un redondeado a los lados, un texto, algo, lo que yo quisiera, lo único que debo hacer es seleccionar el gráfico y me voy aquí donde dice formato. Una vez que estoy en formato, lo que debo hacer a continuación, para, por ejemplo, para mostrar los valores de estos gráficos, irme aquí. Donde dice etiquetas, se dan cuenta, bajo, estoy bajando, ¿no? Empecé aquí en general, bajé, 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 y aquí encuentro etiquetas. Este está desmarcado actualmente, está desactivado, ahí dice desactivado, entonces vamos a tener que activarlo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente marcamos ahí y ya está. Y aquí salen los valores. ¿Se dan cuenta? Quizás no es el formato que quisiéramos, así que nosotros le vamos a cambiar el formato de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Vamos en etiquetas, desplegamos esto, y ahí me sale. Por ejemplo, el color que va a tener es el color medio oscuro, así que le vamos a poner quizá un poco más oscuro, este de aquí. Mostrar unidades te sale automático, es decir, si tú tienes la mayoría de millones, te va a mostrar 5.0 millones. Acá, por ejemplo, 5. tantos millones o 2.6 millones, así de esta manera. Y no es lo que necesitamos, tal vez, no es lo que queremos. Entonces, como esto no es lo que queremos, lo que vamos a hacer a continuación va a ser, en vez de quitarlo o mostrar unidades de forma automática, vamos a ponerle ninguno para que nos muestre así en bruto cuánto tenemos. Aquí, por ejemplo, tienes que son 5.027 boletas, ¿verdad? 5.027 boletas. Aquí está, ¿ven? Entonces, aquí le vemos la cantidad de boletas. Pero miren, se sobrepone, ¿no? Como que se sobrepone el monto en soles o en dólares, perdón, al gráfico. Y como que no se ve bien, ¿no? Porque a veces pueden, pueden chocar uno con otro. Entonces, ¿cómo hago yo para que este valor de dólares esté por encima siempre? Por encima del gráfico de barras. Para que no choquen. Pero sí se note que están asociados. O sea, que este valor de dólares en gasto, perdón, en ganancia, se relaciona con las columnas. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso, vamos a hacer un ejemplo aquí. Miren lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Entonces, tengo aquí las boletas en barras y el monto en dólares. Primero, tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ampliar esto. Y quiero que se den cuenta de algo. Miren cómo sale el formato de dólares. De esta manera, ¿verdad? Miren, sale de esta manera. Como que 4 millones, no sé cuánto es, punto, y un montón de decimales. ¿Esto a qué sea? ¿Cuál es el problema? Es que la medida que hemos creado no le hemos dado el formato. Entonces, aquí, en donde dice total ventas, seleccionamos esta medida y le vamos a dar el formato que necesitamos. ¿Cuál es? Primero, aquí. Donde dice, me das cuenta, herramientas de medición, aquí mismo, dólares, y ponemos dólares. Porque estamos viendo ahorita todo en dólares. Ahora sí, ya lo tenemos todo en dólares. ¿Y qué nos dice? Que nos va a mostrar con dos decimales. Entonces, lo dejamos sin decimales para que no sea tan largo la cantidad. Y ahí está, sin decimales. Entonces, si lo expandimos, por ejemplo, tenemos las boletas, que está bien el número, y aquí, esto, en dólares, ¿verdad? Ahí está el símbolo, todavía, del dólar. Ahí está, perfecto. Así tenemos el gráfico básico, bastante bien trabajado. Vamos a darle el formato que les decía. ¿Cómo hacemos para que estas líneas y estas barras no estén así juntas? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Nos vamos aquí, donde dice eje, seleccionamos el gráfico, nos vamos a formato y nos vamos donde dice eje Y. Primero, ¿cuál es el valor más alto entre todas las boletas? Vamos a ponerle que la línea de aquí es 6,000, ¿no? Ya, ok. Y como la línea mayor es 6,000, eso hace que las barras se vean muy arriba. Entonces, si yo le pongo 10,000, quizás las barritas se vean más acá, más chiquito, ¿no? Más chiquito. Eso me va a dar más espacio para poner el gráfico de arriba, más el gráfico de línea, más arriba. Entonces, vamos a hacer eso. Primero, vamos a poner un tamaño máximo, o sea, un estándar máximo aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sean 10,000. ¿Cómo trabajamos con eso 10,000? Seleccionamos el gráfico, nos vamos en formato, nos vamos en Y, donde dice Y, y luego de Y, bajamos un poco, bajamos un poco, y decimos iniciar y fin. Ahí le vamos a poner 10,000. ¿Y con eso qué hago? Miren, bajo el gráfico y ya como que el gráfico de línea y el gráfico de barras ya no están tan trabajados directamente uno encima del otro, o no están sobrepuestos, ¿no? ¿Cómo hago para que incluso así se sobrepongan mucho, mucho menos? Bueno, muy fácil. Yo agarro y digo, ok, yo ya hice para el primer, las barras, ya le cambié el tamaño, la diferencia, pues, la altura. Lo mismo puedo hacer para las líneas. ¿Cómo le hago? Le hago aquí, bajo, bajo, bajo un poco, y aquí dice, por ejemplo, mostrar unidades automático, esto no hay problema, títulos, línea de cuadrícula, bajo un poquito más, sólido, mostrar secundario. Le doy clic aquí, por ejemplo, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, perdón, tengo que bajar ahora esta línea, segunda línea de aquí, porque son dos barritas aquí. Y miren aquí, ¿qué dice? El que está a la derecha es este, entonces esa es la línea. Quiero que inicie en qué, acá ¿cuánto inicia? En 10 millones. Si yo quiero que inicie en cero, ya se ve como que mejor, ¿no? De cero a 40 millones, entonces ahí está. Supongamos que yo sé que siempre van a trabajar en millones por cada año, o sea, yo muevo en años y siempre va a ser en millones. Entonces, como que ponerle cero millones, no me asegura de que va a estar siempre por encima de la barra, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, en este gráfico, lo que puedo hacer es irme en Y y en vez de colocar solamente cero como inicio, poner un número negativo como inicio y que en el gráfico quizá no se vea, ¿ok? Vamos a hacer eso para ajustarlo correctamente. Yo, por ejemplo, quiero que inicie en menos, no sé, 10 millones, son un millón. Ahí está, miren, ahí está. ¿En cuándo inicia? Aquí. Entonces, desde aquí recién es cero. 10, 20, 30 y ya no se sobrepone, ¿no? Como que ya no aparece dentro de la línea, ya está mucho mejor. Y así lo dejamos. Entonces, ya tenemos nuestro gráfico. Después de esto, yo quiero, por ejemplo, que ahora esta barra de aquí que dice cero a diez mil no aparezca porque no me interesa. Yo solamente quiero el valor tal cual. Las barras que me interesan es aquí. También quiero que esto desaparezca. Lo único que me interesa son las barritas y la línea. Estos valores de aquí no me generan ningún valor agregado. No me interesa. ¿Cómo las elimino? Pues es muy fácil. Este valor de aquí que yo ya tengo en el Y de que dice, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Menos diez millones, creo, ¿no? O un millón. Menos un millón. No, diez millones. Yo subo, 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 subo. Y donde dice mostrar secundario lo quito. Y ya. Solamente le puse mostrar secundario para poder editarlo, ¿no? Pero ya lo quité. Ya no está. Ahora subo igual con lo mismo con el otro lado. Subo, 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 subo. Y si hubiera título, el título a qué me refiero es esto. Yo pongo, por ejemplo, el título. Y acá se activa, ¿no? Total tantos. Entonces yo no quiero que aparezca. Si hubiera aparecido, yo lo tendría que quitar. Igual, quiero quitar lo que aparece aquí del cero al diez millones. Fácil. Subo, 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 subo. Y aquí donde dice eje Y también tengo que desactivarlo. Y ahí está. Entonces tengo mi gráfico mucho más limpio y sé que esto se mueve en millones porque aquí me salen millones o que se identifique el número tal cual. Y esto me sale aquí en barras la cantidad de boletas. Y hasta aquí ya tendríamos, por ejemplo, una parte de lo que queremos realizar. ¿Sí? Vamos a hacer ahora, por ejemplo, que este número que está aquí en la línea o aquí en la barra se vea más grueso porque así no se nota muy bien, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Para eso tenemos que irnos donde dice etiquetas y ya tenemos que es color negro. Sí. Perfecto. Pero yo quiero que, por ejemplo, el tamaño sea tamaño 10. Luego, quiero que, por ejemplo, que la familia de fuentes sea una familia más gruesita que va a ser, por ejemplo, esta de aquí, yo siempre utilizo esa. Y hasta ahora como que se nota mejor, ¿no? Ahí está el color. Podemos cambiarle los colores o hacer lo que queramos nosotros trabajar. ¿Cómo hacemos? El color de fondo, yo le puedo poner, por ejemplo, a esta de barras, general, yo puedo poner un color de fondo de este, así. Ahí está. Vamos a quitarle quizá la transparencia. Vamos a poner el color de fondo un poco más claro tal vez. Ahí está. Entonces, en todo se muestra ese mismo valor, ¿no? Pero yo quiero diferenciarlo porque que este sea medio, ese color medio turquesa para estas barras está perfecto porque se asocia, pues, ¿no? Se asocia. Pero la línea, como es otro indicador, no quiero que se vea de este color. ¿Cómo lo trabajo? Pues fácil. Yo sigo bajando y así como cuando vimos en Y, teníamos una opción para editar personalizado, personalizar CDI. Damos clic y bajamos. Bajamos, bajamos. Y aquí seleccionamos, miren. Este es, si yo quisiera modificar total boletas. Pero para mí, total boletas ya está correcto. ¿Qué hago? Yo le digo, clic aquí, y le digo total ventas. Yo quiero modificar ventas. Yo bajo, 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 bajo. Y, por ejemplo, esta de total ventas, yo lo quiero poner de este color blanco, así, blanco. Y quiero que el fondo, el fondo de ese color, por ejemplo, la posición también, quiero que esté, no abajo, porque se ve siempre abajo, quiero que esté encima, encima. Ahora se ve encima de la línea. Quiero, supongamos mostrar el fondo, pero no quiero que sea este, le puedo cambiar el fondo, pues no, puedo cambiarle a un fondo, digamos, este azul. Bueno, se ve un poco tóxico, pero ya, por ahí más o menos va. Entonces vamos a cambiarle, un segundo, voy a poner, vamos a ver si por aquí tengo algún color que me ayude, ¿ok? Ahí está, vamos a ver. A ver, tengo turquesa, rosado, mostaza, amarillo, limón, verde, limón. Ya vamos a ver, un té verde, limón. Vamos a ver, quizá le cuadra bien. Esto es solamente como ejemplo, ya, sino que a veces se queda así los colores y no me agrada mucho. Ya, bueno, ahí está pasable. Ahora, la línea tampoco me gusta así, quiero que tome también el color verde. Vamos a hacer lo siguiente, ¿cómo hago para que la línea cambie el color verde? Yo tengo que bajar, pues, ¿no? Ya estoy aquí, entonces tengo que seguir bajando, 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 y aquí encuentro, por ejemplo, para la línea, perdón, subo, 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 aquí, tengo que ver en colores de datos, colores de datos, doy clic aquí en colores de datos y dice que la línea de total ventas está en negro ahorita, porque aquí está color negro y el color predeterminado por las barras es este, entonces yo quiero que total ventas sea de color verde también, doy clic ahí. Y ahí está mi línea, pues, ¿no? Quizá mi línea ahí no se nota muy bien, entonces la tengo que hacer más grueso, más ancho. ¿Cómo hago eso? Pues yo le doy un espesor aquí donde dice formas. Digo, en formas, perdón, en formas, yo bajo esto, bajo, 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 me voy a formas y digo, el ancho del trazo está en dos, yo lo puedo mover a tres o lo puedo mover a cuatro y ahí se ve mejor, ¿no? La línea, cómo se va a hacer, por dónde está. ¿Qué más puedo hacer? Puedo poner que se vea un marcador. Entonces ya sé que este puntito está relacionado con esta barra, con esta barra y con esta barra, así cada uno, ¿no? Entonces ya puedo ver dónde está el gasto para cada mes. Me hace mucho mejor. Luego, hasta aquí como que ya tenemos un gráfico más o menos visible, bastante bueno, ¿no? Ya como que ya toma forma, va tomando un poco de forma este monstruito. En el inicio ha empezado bien feo, pero ya está tomando forma. Entonces, ¿qué hacemos? Total boletas, total ventas, se ve muy chiquito, ¿verdad? Muy chiquito. Parece que no hubieran dado sus tres vasos de leche ahora al día. Vamos a darle aquí. Forma, subimos, total boletas, ¿dónde lo vemos? Si se dan cuenta, eso de que sale arriba, ¿qué sería? Sería la leyenda, ¿verdad? Veamos aquí la leyenda. Entonces, leyenda, debemos colocarle que esté superior. Sí, perfecto, me agrada que esté superior. Si queremos colocarle el nombre, en este caso no tendría opción de colocarle el nombre porque no habría un fin de eso, le digo, en este caso el título yo lo podría desactivar y no habría ningún cambio, ¿se dan cuenta? Ok, seguimos bajando porque está bien que sea superior. El color quizá me agrade, pero yo quiero ponerle tal vez el tamaño 10, igual que el de abajo quiero ponerle que sea segable. Ahí está. Y ya está, miren, tengo total boletas, se ve que es este color y total ventas, que veo que es este color pues, ¿no? Hasta aquí ya estamos bastante bien. Ahora le vamos a dar un borde a este gráfico. Porque ahorita, mira, se dan cuenta que tiene borde. Doy clic aquí. La chico, quizá un poquito más para que se vea bien el borde, ya está. Ya está. Ahora vamos a aplicarle el borde. Igual, me voy a formato, selecciono el gráfico, me voy a formato, bajo, 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 bajo un poco. Acá le doy, por ejemplo, en borde, ya se agregó el borde. ¿Qué color quiero de borde? Bueno, ahí ya decide cada uno qué borde quiere, pues, ¿no? Le puedo dar un borde, digamos, a ver, verde, color, sí, no sé, puede ser este color tal vez. Supongamos que sea este color y se le vea bien. Y le damos un borde radius de 5. 5. Ahí está. Entonces ya están ingresando más. Aquí está. Y tenemos como que ese borde, pues, ¿no? Le queremos dar sombreado, se le puede dar sombreado, se le puede dar muchas, muchas cosas aquí. Ahora, miren, ¿qué tenemos? Total boletas y total ventas. Pero el título que dice, total ventas, total boletas y total ventas, también se ve, dice, por mes. Pero como que a veces no ayudan mucho las personas, a veces no se diferencian mucho. ¿Qué sería que cuando yo escoja, por ejemplo, el año 2015, acá me salga de título, total ventas, total boletas y ventas realizadas durante el año 2015? Y si yo no selecciono nada, que se oculte todo este panel y que me diga, por favor, para mostrar el gráfico, seleccione un año. ¿Por qué? Porque yo ahorita, como estoy viendo, enero, febrero, marzo, me está dando el acumulado de todos los años, ¿verdad? Y quizá muchas veces no es conveniente mostrar de todos los años porque no me genera ningún valor agregado. Yo quisiera ver del año actual o de un año específico todos los meses. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear esas medidas que nos van a permitir, primero, generar el título dinámico. Vamos a generar ese título dinámico que va a cambiar de acuerdo a la selección del año. Esto va a ser algo básico, ¿ok? Algo básico nomás para que lo puedan entender. Por ejemplo, vamos a generar ahora el título dinámico. Vamos a ponerle aquí nueva medida, nueva medida. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, título gráfico, ¿ok? Para que sea el nombre de la medida, título gráfico. ¿Qué función DAX debo utilizar para generar esa medida? Pues, debo utilizar dos, has one filter y selected value. Primero, vamos a utilizar selected value para que entiendan para qué sirve, ¿ok? Vamos a utilizar selected value. Selected value, como su nombre me dice, devuelve el valor cuando solo hay un valor en la columna especificada. Es decir, cuando tú has seleccionado un solo valor. Si yo selecciono 2014, me va a mostrar 2014 aquí. Si yo no selecciono 2014, me puede mostrar un valor alterno, ¿ok? Por ejemplo, selected value, yo pongo aquí, no sé, del año, calendario, año. Ahí está. Este es el campo que yo quiero saber si se ha seleccionado un año o no. En el caso de que no se haya seleccionado un año o todo se haya seleccionado más de un año, yo coloco, por ejemplo, aquí, todos. Solamente para que lo vean como ejemplo, ¿ok? Todos. Ahí está. Entra. ¿Qué hago ahora? Para poder visualizar y así tener un, ver cómo funciona esta cosa de aquí, vamos a darle aquí, en tarjeta. Tenemos estas, Dios mío, mira, ese tarjetón salió, Vamos a ver. Se desadapta, pues como encuentra que el filtro está aquí, entonces lo trata de adaptar a todo el tamaño. Ya, entonces tenemos esto. Vamos en título de gráfico y lo seleccionamos aquí. Entonces, miren cómo ahorita me está saliendo así, ¿no? Dos puntos tal, 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 tal. Vamos a ver en etiquetas de datos. Mostrado unidades, aquí dice automático y le quito, pues no, a ninguno. Aquí está, por ejemplo, este total gráfico, yo quisiera que fuera esta medida, título de gráfico, está un poco raro, ahí no le pongo decimales, pues supongamos que sea decimales y pongo cero. Lo está tomando como decimal porque el número exacto este es número, pues es numérico, lo está tomando así por eso. ¿Ok? Supongamos que no selecciono ninguno y aparecen todos. Selecciono un año, 2012, aparece 2012. Selecciono, no sé, 2017, aparece 2017. ¿Ok? Así es como lo está trabajando actualmente. Entonces, de esta manera es como está mostrando el elemento. ¿Sí? Con esto podemos visualizar el año, con esto estamos visualizando el año, ¿no? Ahora, con esto, con este año, es lo que necesitábamos para generar nuestro título dinámico, pues porque el título dinámico, vamos a darle clic y decimos lo siguiente, yo quiero agregar, por ejemplo, un texto, doble comillas y pongo total boletas emitidas y ventas realizadas en el año, espacio y ahí lo concateno con un ampersand. Ahí está. Así, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Así. Total boletas emitidas y ventas realizadas en el año y aquí sale el año, pues ¿no? Si no sale esto, debería salir todos, en el año todos. Obviamente ahorita está mal, tenemos que trabajarlo, pero este es el ejemplo, para que lo puedan ver, dice, total boletas emitidas y ventas realizadas en el año 2017. Entonces, este, así como está el título, tenemos que agregarlo aquí, pero primero vamos a seguir dándole un poquito de, vamos a moldearlo un poco más para que se vea correcto, ¿ok? Entonces, si yo quiero que si machuco o presiono o selecciono un año, me muestre total boletas emitidas en el año y el año y tal, que me muestre esto y si no ha seleccionado un año, que me muestre, por ejemplo, selecciono un año para mostrar la gráfica, ¿ok? Quiero que me muestre eso, ese título dinámico quiero que me lo muestre. ¿Cómo yo, cómo capturo esa selección? O sea, si ha seleccionado o no, ¿cómo lo capturo? Para eso, yo utilizo la función hasOneFilter, ¿ok? HasOneFilter. ¿Y de qué? Igual de año. Y digo, si hasOneFilter de este año, así, ¿verdad? Ahí está. Este año, se ha seleccionado uno verdadero, entonces, me trae este valor. Entonces, como yo voy a trabajar ahora con condicionales, ¿qué debo hacer? Debo utilizar una condicional if y digo, si se ha seleccionado un valor único en calendario año, entonces, que me traiga, punticoma, que me traiga, total boletas emitidas y vendidas y ventas realizadas en el año y el año nada más, pues, ¿no? Aquí ya no habría un alterno porque siempre sabemos que se está seleccionando un año. Entonces, le quitamos esto. En el caso que no haya seleccionado un año, yo quiero que me traiga y el texto que diga seleccione un año para mostrar la gráfica, ¿ok? Este es un título nada más, no es que va a ocultar el gráfico, todavía tenemos que hacer esto para ocultar el gráfico. Un segundito, aquí está. Entonces, aquí está, le damos Enter, y aquí está, total boletas emitidas y ventas realizadas en el año 2017. Le quitamos el check al 2017. ¿Qué va a decir ahora? Seleccione un año para mostrar la gráfica. ¿Ok? Hasta aquí estamos relativamente bien, pues, ¿no? Estamos seleccionando un año porque, miren, si yo no selecciono seleccionando un año, ya como que se pierde la secuencia de lo que yo había creado por año, pues, ¿no? Ya, miren, la barra otra vez vuelve a estar arriba y ya es todo un lío. Entonces, no es el punto. Por eso es que estamos seleccionando este título dinámico que va a ayudar al usuario a decir, ok, pero ¿por qué no se muestra nada? Ah, ok, el título dice seleccione un año para mostrar la gráfica. Selecciona un año y, pues, se muestra la gráfica correctamente. ¿Ok? Vamos a agregar este título dinámico a este gráfico. ¿Sí? A este gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que agregar ese título dinámico a este gráfico. Para eso es muy simple. Yo ya tengo la medida. Me voy aquí al gráfico, lo selecciono y digo, aquí, donde dice formato, hay una parte que dice título. Aquí está título. Y le selecciono. Miren, cuando yo creo esto, este gráfico, en la parte de título tenemos para agregar el título, por ejemplo, yo le pongo, no sé, Hola Mundo, un clásico de programación. Aquí sale Hola Mundo, pero yo le puedo agregar también lo siguiente. Puedo agregarle, voy a hacerle un poco más grande la fuente. ¿Ok? Primero, la fuente no me gusta que sea así. Quiero que sea un poquito más ya, esta de aquí, supongamos. Ya, y quiero que esté centrado y quiero que la fuente también tenga un color un poco más grande y que tenga este tamaño. Esto solamente es fuente para ver el texto. Ahí está. Un poquito más grande, tal vez. Ya está. Ahí está. Entonces, quizá también le puedo, si no, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Como el borde es así, puedo colocarle aquí de fondo este color y de texto blanco. Ahí está. Supongamos que esté bien. De colores como que ahí no combino, ¿no? Pero ya es cada uno, diseño cada uno. Este es el valor que va. Hola, Muno. Si yo no quiero que vaya un texto así, estático, sino que vaya uno dinámico como el que estamos colocando aquí, fácilmente yo puedo irme aquí donde dice el FDX. Este me permite agregar una función, es decir, una medida. ¿Ok? Doy clic y me dice, ok, selecciona tu medida. ¿Qué es lo que has creado tú? A ver, explícame. Aquí está. Según el tiempo, según el campo, yo me voy aquí donde dice indicadores y ahí generé lo que dice título gráfico. Seleccioné y ya está. ¿Ok? Nada más. Aceptar. Total boletas emitidas y ventas realizadas en el año 2014. 2013. Total boletas emitidas y realizadas en el año 2013. Igual aquí, 2016. El gráfico cambia, ¿verdad? Pero, si yo le quito esto, me sale, selecciona un año para mostrar gráfica, pero la gráfica se sigue mostrando, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no mostrar la gráfica en este momento? Entonces, vamos a usar la función HasOneFilter otra vez. ¿Ok? Entonces, vamos a generar una nueva boleta, nueva medida. Damos indicadores, nueva medida y decimos lo siguiente. Aquí está. Vamos aquí y decimos total, perdón, vamos a poner mostrar total boletas y decimos sí, sí, primero, se ha seleccionado una sola, un solo año, es decir, aplicamos el HasOneFilter, si se ha filtrado un solo año, HasOneFilter de qué, de año, pues no. Si se ha filtrado lo que es HasOneFilter de un solo año, entonces, yo quiero que me muestres el total boletas. Si es que no se ha filtrado un solo año, yo quiero que me muestres blanco, o sea, ningún valor, todo en blanco. ¿Ok? Mostrar total boletas lo realiza de esta manera. Voy a crear una nueva medida, ahí mismo. Ahora, tengo mostrar boletas, voy a poner mostrar total ventas, mostrar total ventas, y decimos, igual, una condicional, sí, se ha seleccionado HasOneFilter, perdón, HasOneFilter, un solo filtro. ¿De qué campo? De año, pues, ¿no? El filtro de año se ha marcado un solo año, entonces, si se ha marcado, yo quiero que me ponga el total de ventas, ahí está. En el caso que no haya marcado uno solo, hay que decir, haya marcado más de uno, o no haya marcado ninguno, yo quiero que ponga Blank. Ahí está, Blank. Cierro, y ya está. Enter. Perfecto, entonces ahí tenemos nuestro mostrar boletas y tal. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, pues, en este gráfico, por ejemplo, en este gráfico, lo que voy a hacer es, aquí, en Campos, voy a reemplazar esa medida que tenía anteriormente, que era total boletas, la voy a reemplazar por mostrar total boletas, ¿ok? La que está acá arriba, mostrar total boletas, ¿ok? Vamos aquí, y la seleccionamos, ahí está, mostrar total boletas, y elimino la anterior. Ahí está. Y miren, como yo puse en, perdón, este era en mostrar total boletas, ahí, ya no importa, aquí lo pongo, le puse en valores de líneas, en valores de líneas debe estar mostrar total ventas, ¿no? Ahí está, mostrar total ventas. Y no se muestra, pues, ¿por qué? Porque no tengo ningún año seleccionado. Vamos a hacer lo mismo con total boletas, quito esto, y voy a ponerle el mostrar total boletas que tiene la condición. Valores de columnas, ahí está, y no se muestra, porque te dice, seleccione un año para mostrar la gráfica. Ok, entonces yo viendo esto, digo, selecciono un año, ya obviamente tengo que saber leer, por lo menos, ¿no? Entonces ya, selecciono un año para mostrar la gráfica. Entonces ya leo y vengo a 2016, por ejemplo. Y ahí está, pues, ¿no? Se perdió el formato porque ya hicimos unas modificaciones y quitamos el campo y ya está, pero ya de ahí lo arreglamos. Entonces, más o menos es así. Aquí le podemos poner, no, es que aquí falta formato, ¿verdad? Total boletas, sí, y falta mostrar total ventas. ¿Qué hago para mostrar total ventas? Le pongo este formato de dólares. Me había olvidado de eso, ¿ves? Si no, se hubiera ocurrido correctamente. Y aquí le pongo cero decimales, tal cual. ¿Sí? Lo único que tendría que cambiar aquí es el fondo, pues, ¿no? El fondo y la línea. Entonces, simplemente me voy otra vez aquí a formato. Se me pasó, no me di cuenta. Vamos a ver, están entrando. Vamos a formatos, nos vamos, por ejemplo, a, subimos, subimos, perdón, no estamos seleccionando. Ahí está, ahora sí. Seleccionamos este gráfico y nos vamos a colores de datos. ¿Cuál era el color de datos que cogimos en ese momento? Pues, cogimos este medio verde, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué más necesitábamos ver? Necesitábamos ver las etiquetas. Aquí está, etiquetas, y nos fuimos hacia la parte inferior y aquí ponemos, por ejemplo, mostrar total boletas, no, mostrar total ventas. ¿Ok? Aquí le ponemos el color oscuro, así está bien, supongamos que esté bien. El color de, bajamos un poco, posición, yo no quiero que esté abajo, quiero que esté siempre encima, entonces lo colocaba encima, ¿verdad? Eso es lo que hicimos hace rato, se perdió un poco el formato, pero eso lo colocamos hace rato. Aquí colocamos, por ejemplo, el color de fondo, color de fondo, quiero que el color de fondo sea este color medio verde. Cero transparencia, color verde, y el fondo, el texto era blanco, creo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Color de fondo, color de texto, aquí está. El color de texto lo puse blanco, entonces ya tenemos el fondo blanco, la letra blanca, ahí está. En dólares, quizá mostrar totalmente, creo que le puse un decimal nomás, aquí le quitamos uno para que no se vea tan amplio, y ya está, ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces, ¿cómo trabaja nuestro gráfico? Vamos a eliminar esto. Si yo selecciono un año, 2012, el título dice, total boletas emitidas y ventas realizadas en el año 2012. Si yo genero, por ejemplo, 2014, sale, total boletas emitidas y ventas realizadas en el año 2014. Si yo no selecciono nada, me sale el título, el título me dice, seleccione un año para mostrar la gráfica, y no estoy mostrando ninguna gráfica porque obviamente le debo seleccionar un año. Entonces, yo selecciono un año, pues no, ahí está, ahí está, ahí está perfecto. Entonces ya, como que nuestro gráfico tomó un poco más de forma y ya no era el monstruito que al principio creamos, ¿no? Y ahora sí está un poquito más consistente. Entonces, esta es una parte. Otra, otra cosa que podemos hacer es esto, miren, vamos a crear un gráfico de barras porque son los más simples de trabajar para que lo podamos ver todos, ¿ok? Supongamos que yo tengo otro gráfico de barras de carrera, así, ahí está, miren, supongamos que tenemos esto. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, ver lo que es total productos, ¿verdad? Total unidades vendidas. O sea, yo quisiera saber, por ejemplo, por proveedor, ¿dónde está el proveedor? O fabricante, ¿cuáles son nuestros fabricantes o proveedores que más ventas ha tenido? No más ventas, no en soles, perdón, sino en unidades, más productos, unidades. Yo quisiera ver, por ejemplo, productos, ¿cuáles son los productos con más unidades vendidas, ¿ok? En este año, por ejemplo, ¿no? Productos con más unidades vendidas. Entonces, vamos a ir en producto y quiero ver exactamente dónde está el producto, categoría, categoría, vamos a ver categoría, ¿ok? Categoría. Yo quiero ver las categorías con más unidades vendidas, por ejemplo, pero yo todavía no tengo esa medida, pues, de unidades vendidas. ¿Qué debería hacer? Primero crear esa medida, ese indicador. Entonces, ahora creo mi indicador para poder visualizarlo en el gráfico, ¿no? Creo nueva medida y pongo a esta total unidades vendidas. Ahí, total unidades vendidas. Y digo, total unidades vendidas va a ser simplemente una suma. ¿De qué campo? Del campo de ventas, porque quiero saber la venta, pero unidades vendidas. Ahí está. Nada más. Así de simple. Como les dije, en esta clase no vamos a enfocarnos tanto en medidas DAX, sino en funciones DAX, perdón, sino solamente en gráficos con medidas muy simples. General gráficos bastante buenos con medidas muy, muy simples, ¿ok? Total unidades vendidas. Lo selecciono aquí en valores. Y aquí tengo, pues, ¿no? Por ejemplo, tengo estos cuatro segmentos. Aquí en producto, segmentos. Ahí está. Y también tengo, perdón, por categorías, y también tengo por segmentos. Vamos a verlo por segmentos. Ahí está. Miren, en segmentos tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho segmentos, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo por segmentos mejor, por segmentos. Supongamos, este es un ejemplo nada más, supongamos que yo tengo usualmente 20, 30 productos o 20, 30 segmentos. Así como si yo lo jalara aquí por producto, por ejemplo. Producto, jalar aquí producto. Y miren, tengo un montón de productos, ¿ok? Un montón de productos. ¿Sí? Ok. Para que no se vea tan feo, vamos a hacerlo solamente con segmentos. Por eso lo estoy dejando con segmentos y me entiendan mucho mejor cuál es la idea. Con segmentos. Creo que era segmentos, ¿no? Ya, está segmento. Supongamos que tienes esto nada más. Obviamente, pueden ser 20, 30, que sería lo normal, o quizá por ahí 20 categorías, o algo así. Pero lo que te dicen solamente es, yo quiero saber, por ejemplo, cuál el top 5 segmentos con más unidades vendidas. ¿Cómo haces el top 5? ¿Cómo? Tú trabajarías un top 5, por ejemplo, aquí en filtro seleccionamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la categoría que está yendo en axitas? Así, en axitas aquí. Este de aquí es segmento, ¿verdad? Si yo selecciono segmento, en el tipo de filtro, yo le digo filtro top N. Ahí está. Y luego le digo total unidades vendidas, lo jalo, ¿verdad? Jalo aquí. Y digo, el superior, quiero los 5 superiores. Ahí está. Pero ahora, el jefe del área, o la persona que visualiza, te dice, ok, me agrada, me agrada, quiero que los filtres a 4. Tú tendrías que entrar al Power BI y decir, ok, pongo 4. Ok, ahora te dice, quiero en 3. Ah, ok, entonces la persona está que te mueve de un lado a otro cada rato este gráfico, ¿no? Entonces, tú dices, quiero 3, otro día quiero 4, otro día quiero 5, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la opción de que tú mismo filtres a tu conveniencia top cuánto quieres. ¿Tú quieres poner top 1? Ponle top 1. ¿Quieres top 2? Ponle top 2. Pon lo que tú necesites. Ok, entonces vamos a crear ese top dinámico donde el usuario va a poder filtrar de acuerdo a lo que necesita. Ok, vamos a quitar este filtro de aquí. Ahora vamos a generar ese top dinámico. Para eso, supongamos que en este caso tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a generar ahora esas 8 unidades. Podemos generar de más, pero yo quiero generar esas 8 nada más. De aquí. Yo voy a ponerle aquí en modelado, todos me siguen, vamos a crear un parámetro, ¿ok? Un parámetro, ¿para qué? Para poder generar esa cantidad de números que yo quiero seleccionar. Vamos a ponerle top dinámico. Ahí está. Esta es mi tabla top dinámico. Esta tabla de top dinámico va a ir desde un número mínimo de 1 hasta un número máximo ya de 10, supongamos. Incremento de 1 a 1. El valor predeterminado que siempre va a estar seleccionado por otras palabras, quiero que sea 5. ¿Ok? Aceptar. Automáticamente me queda una tabla que va a tener valores del 1 al 8 y me va a crear una pequeña función. Aquí tenemos un filtro también que me crea. ¿Ok? Este es el filtro. Este lo vamos a checar un poquito para que se pueda ver bien. Ahí, para que se pueda ver bien este filtro. Pero como así no me gusta mucho yo le voy a dar aquí segmentar y que me muestren lista. Y mira, del 1 al 10 me está mostrando. Del 1 al 10. Ahí está. Del 1 al 10. Le voy a agregar un poco el tamaño para que lo vean bien. ¿Ok? Le voy a agregar al tamaño y voy a hacer lo siguiente. Voy a agregarle aquí donde dice elementos. Tamaño. 12. Como siempre le digo que me encanta trabajar con esta parte de aquí que es el volt. Ahí está. Como que ya se ve mucho mejor, ¿no? El 1 al 10. Solamente para que podamos filtrar nada más. Y esto lo ponemos aquí. Ok. Cuando yo creé ese parámetro que se creó por aquí donde está ese parámetro loco vamos a ver por ese metro. Aquí está. También me creó esta medida valor top dinámico que es simplemente un selected value. Un selected value. Si yo seleccioné un 5, por ejemplo, vamos a ponerle la medida top dinámico aquí, esa medida y vamos a ponerle aquí en tipo de card. ¿Ok? Mira, si yo selecciono si no selecciono nada aparece 5 por defecto. ¿Verdad? Si yo selecciono 4 aparece 4. Si selecciono 3 aparece 3. Si no, 5 por defecto. Ok. Ahora vamos a utilizar esto para crear nuestro top dinámico y cuando yo selecciono 5, por ejemplo, o 3 me muestre aquí los 3 primeros. Si no, que me muestre siempre los 5 primeros. Vamos a generar ese top dinámico. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar una medida, una función, perdón, llamada rank x. Rank x. ¿Cuál es el campo que yo quiero que se ranquee? Es segmento, ¿verdad? Entonces, debo recordar eso. El campo que quiero que se ranquee que aparece usualmente aquí en las abscisas es segmento. ¿Ok? En el valor de eje x, en el eje x aparece segmento. Entonces, segmento es el que yo quiero que se ranquee. Voy a generar ese ranking. ¿Cómo genero esto? Aquí, mira, por ejemplo, digo, nueva medida, nueva medida, y le voy a explicar un poquito de ranking. Voy a poner aquí ranking por segmento. Igual. Y decimos lo siguiente. Rank x. Función rank x. ¿Qué me pide? Una tabla. Recuerden, ahora que les dije, ¿cuál es el campo que yo quiero que se utilice para hacer el ranking? Segmento, ¿verdad? Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, segmento así como está, no me trae nada. Yo debo generar una tabla, dice. Entonces, para generar una tabla de ese campo único, yo voy a hacer lo siguiente. All. Segmento. Ahí está. Producto, segmento. Entonces, estoy generando como que una tabla con todos esos segmentos de forma rancónica, de forma única, se puede decirlo, ¿sí? Solamente estoy haciendo un all en general. ¿Cuál es la expresión? La expresión se refiere al valor de la medida. ¿Cuál es la medida? Total, unidades, vendidas, ¿verdad? Luego me dice, un valor que en general es un alterno, no utilizamos usualmente y ponemos después que quiero que el top se genere de forma descendente. ¿A qué me refiero con descendente? Es decir, que aparezca el valor que tiene mayor unidad de vendidas primero. Descendente. Ahí está. Y por último, cierro, nada más. ¿Sí? Cierro. Con esto, yo estoy generando un rank. Vamos a ver esto en una tablita para que lo puedan entender bien. Vamos a ver esto en una pequeña tablita. Aquí, miren. Aquí está. Para que lo puedan entender bien. ¿Ok? Vamos a seleccionar esto de aquí, por ejemplo, tabla. Dentro de esta tabla, yo voy a colocar el que dice producto, voy a colocar segmento y luego voy a colocar el total unidades vendidas. Total unidades vendidas y luego de eso, yo voy a decir, total unidades vendidas, quiero que se ranquee siempre de mayor a menor. Y aquí está, de mayor a menor, ¿no? Y después de eso, voy a ponerle el ranking. Aquí está. El ranking por segmento. Lo agrando para que lo puedan ver a todos. Y mira qué me sale, ¿eh? Aquí que sale. Segmento, Productivity, 13,594. ¿Cuál es su ranking? Uno. ¿Este cuánto es? Dos. Este tres. Este cuatro. Así cada uno, ¿no? Entonces, estoy generando el ranking de manera correcta por segmento y es lo que necesitaba. ¿Para qué voy a usar esto? Yo no quiero generar esta tabla. Esta tabla a mí no me sirve. Así que la elimino. Yo quiero generar esto en el gráfico. Que cada vez que yo seleccione este, cuatro, por ejemplo, me muestre el top cuatro. Pero yo tengo el ranking. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Una función simple, que es una condicional y el selected value. ¿Así? Vamos a ver, mostrar aquí. Nueva. Medida. y decimos mostrar top segmento. Por ejemplo, el top del segmento, ¿no? Y decimos, sí. Perdón, aquí. Sí. El valor del ranking, el valor que sale, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Si el valor del ranking, el ranking, lo que estamos seleccionando, es menor o igual a la medida, cuando yo selecciono este, aquí me sale, pues, ¿no? Esta es la medida que les dije que creaba, que era un selected. Entonces, pongo top dinámico, valor top dinámico. Esta es la medida, ¿verdad? Aquí está la medida, sale que es una medida. Valor top dinámico. Si es menor a esto, entonces, yo quiero que me muestre ¿qué cosa? Que me muestre total unidades vendidas, total unidades vendidas. Si no, que me muestre blanco, tal cual. Igual como cuando trabajamos el título dinámico, lo mismo, ¿ok? Damos, entra aquí. Y ya está. Con esta es nuestra medida. Y ahora sí. Vamos a cambiar esta medida de simplemente era un total de unidades por el mostrar top dinámico. Quitamos esta de aquí y ponemos mostrar top segmento, ¿verdad? En valores. No estoy seleccionando nada. Aquí, ¿qué me dice? Según el filtro, yo quiero los cinco, pues, ¿no? Si selecciono tres, los tres. Si selecciono los ocho, los ocho. Si selecciono los seis, los seis. Y ya, obviamente, tú puedes generar con lo que les he explicado el título dinámico que diga top cinco segmentos con mayor unidades vendidas, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tú ya tú mismo puedes generar tu título dinámico. Un top dinámico con título dinámico. Y esto mismo se puede aplicar para un diagrama de pareto, ¿eh? Este concepto es lo básico que debes tener para un diagrama de pareto. Tú puedes generar un gráfico de pareto también aquí en Power BI con este concepto básico y agregándole algunas opciones más, ¿no? Entonces, esto de aquí también se puede ver con un diagrama de pareto. ¿Sí? Estos son algunos pequeños tips que les estoy dando. Esto va a venir en el curso de visualizaciones avanzadas junto con otras cosas más. Pero esta es una de las cosas que les estoy comentando, ¿ok? Y aquí está. ¿Qué les pareció esta parte de aquí del top dinámico? Es bastante útil en realidad, ¿eh? Porque a mí me ha tocado muchas veces que me piden esto de que quiero un top 5 y después a la siguiente semana me dicen quiero un top 4 y si lo puedo cambiar a esto entonces yo tengo que ingresar a Power BI y es una cosa. Mejor así y la persona escoge el top que quiere ver. ¿Sí? Y el título también, obviamente, el título te debe ayudar, pues, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna consulta por aquí? ¿Alguna duda? Quizá por ahí es un poquito nueva la función Rank X, ¿no? Pero sí es una función quizá un poquito más trabajados. ¿Ok? Dices con los meses. Ah, bueno, Luis, mira, por ejemplo, aquí tenemos lo que tú me comentaste, ¿ok? Para no hacer trabas en lo que tú me comentaste que quieres verlo, por ejemplo, si yo selecciono mes 6 que me muestre los 6 meses nada más, es algo muy simple. Aquí está. Miren. Yo supongamos que quiero el mes 6, ¿no? Aquí está. Tengo 2016. Quiero mostrar solamente los 6 meses de ventas. ¿Cómo hago? Fácil. Ya tengo mi calendario. Voy aquí donde dice mes número, por ejemplo, lo coloco, lo pongo como filtro. Y acá en filtro debes saber que hay una opción. Miren. Puedo hacer así o puedo cambiarle aquí y poner como de menor o igual que. Entonces, yo aquí le jalo a 6 o al número que yo que sea y ya está, mira. 8, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto. Me selecciono aquí 3 y muestra enero, febrero, marzo, ¿sí? Para que no estés complicando tanto con funciones DAX y todo eso, a veces es mejor verlo de esta manera. Mucho más práctico, mucho más rápido. La persona puede seleccionar cuántos veces quiera del 1 al cuánto. Siempre quieres verlo, ¿no? Si quieres verlo en dos intervalos, te pones en dos intervalos. Pero así de simple puedes generar tus gráficos para poder ver todos los meses antes de la mes que yo quiero. Ahí está. ¿Sí? Dicete, espero que te pareció la solución. Es bastante simple, ¿no? Parecía un poquito complicado, pero al final creo que mejor es así, más práctico. Entonces, ya. Aquí tenemos este tipo de filtro, ¿sí? Está bastante práctico y tenemos el top end. Ahora, como tenemos todavía casi 20 minutos, les voy a explicar algo para que vienen a ser los bookmarks, ¿ok? Los bookmarks ya no se están utilizando mucho para navegación entre páginas porque traen muchos problemas, pero pueden tener un enfoque como el que les voy a dar a continuación. Todavía tenemos unos 20 minutos, espero que nos alcance. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos lo siguiente, vamos a crear un nuevo panel. En este nuevo panel voy a decir, voy a guardar esta cosa otra vez, porque a veces se puede perder la información o algo, no sé, se cierra por ahí por casualidad y ya es una cosa para abrir. Dime. Sí. Pero en el caso yo quisiera que cuando se seleccione junio, como nombre del mes junio, me salga ese top dinámico, por así decirlo, ¿cómo lo haría? Ya no lo haría así. Tendrías que modificar, pues ahí sí sería un poco más complicado, ¿no? Sería un poco más complicado. O sea, sería cuestión de darle forma nada más. Podrías utilizar un filtro con un values para, al seleccionar este mes, por ejemplo, aunque yo creo que te ocuparía más espacio. O sea, mi idea es que si tú pones ese, vas a generar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y lo generas en dos columnas, pero te ocupa más espacio dentro del gráfico. Y la idea es no ocupar tanto espacio dentro del gráfico. Entonces, no sé, va a depender de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero no te compliques, a veces es bueno quizá ver cuál es la mejor manera. Si lo quieres seleccionar así, lo podríamos ver después, ¿sí? Por WhatsApp lo vemos, que a veces editamos. Está bien. Vamos por el interno, ¿sí? Sí, ya, perfecto, dale. Sí, porque tenemos pocos minutos y no nos va a gastar para la visualización. Ahora vamos a generar un poquito del gráfico de mapas, ¿ok? Vamos a seleccionar este gráfico de mapa, por ejemplo, este de aquí, el que está aquí, ¿se dan cuenta? Este es un mapa tradicional, ¿ok? Mapa de puntos. ¿Qué voy a hacer con este mapa? Por ejemplo, yo a este mapa le voy a colocar lo siguiente, voy a ir aquí donde dice ubicaciones, ubicación, y en ubicación tengo uno que dice por estado. Selecciono estado y lo pongo aquí en ubicación. Ahí está, ubicación. ¿Qué quiero de aquí? Por ejemplo, yo quiero el total ventas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Total ventas, ¿no? Total ventas, aquí está. Y lo pongo en, así lo jalo nada más, porque si no, ya. Y ya está, aquí tengo total ventas. ¿Se dan cuenta? Total ventas, y aquí está el valor. Y se ve por puntos, pues, ¿no? Como que sea un poco grande. Yo lo puedo agreglar así porque solamente se ve Estados Unidos, por ejemplo. Es un ejemplo, nada más. Ahora, a esto, yo le voy a quitar, por ejemplo, el borde. Le voy a quitar el borde y le voy a decir aquí si tiene bordes o no, no sé. A ver, ¿qué más le puedo poner? El título, ya, el título, por ejemplo. El título lo voy a agrandar, ¿ok? Le voy a poner, por ejemplo, total... total ventas por estado. Así se va a llamar. Total ventas por estado se va a llamar, ese es el título, ¿ok? Le voy a dar un color. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que ese color sea este de aquí. Ahora le voy a dar un tamaño. Solamente quiero un ejemplo para que después podamos reutilizar este gráfico, ¿ok? Le doy centrado, le digo que quiero que sea más grande, tamaño 12 tal vez. Ahí está, totalmente por estado. Le digo que sea un poco más gruesito, que sea del tamaño second volt. Ahí está, totalmente por estado. y ahora voy a dejar que solamente se ve Estados Unidos. Lo coloco ahí, está solamente Estados Unidos y le digo aquí donde dice controles de mapa, el que dice ampliar automáticamente, perdón, no sé si lo pueden ver aquí, ampliar automáticamente, se lo vuelo, ya está. Entonces, yo siempre se va a quedar así. Ya tenemos esto. Ya tengo mi mapa aquí. Más o menos manejable, ¿no? Tengo mi mapa. Voy a centrarlo. Voy a dejarlo por ahí, nada más, un costadito. Ahora este que está aquí, este mapa, lo voy a dar un control C y un control V. Lo voy a duplicar, pero lo voy a cambiar a este segundo gráfico por el gráfico coroplético. Doy clic. Y aquí está. Miren, se den cuenta, este es mi gráfico coroplético. Aquí está mi gráfico coroplético. Lo voy a sobreponer, quiero que estén los dos a la misma altura, al mismo nivel. Ya está. Tengo mi gráfico coroplético en uno encima y ahí abajo mi gráfico de puntos. Tengo los dos ahí mismo. ¿Ok? Por ahora está así. Ahora voy a generar un botón. Voy a ponerle aquí en insertar y voy a decir botones y voy a ponerle en blanco. A este botón, ¿qué le voy a colocar de texto? Quiero primero que me sigan para que entiendan cuál es la idea. ¿Ok? Aquí. Y. A ver, aquí un segundo. Y ya. Vamos a ponerle un texto. Aquí donde dice texto, visualizaciones texto, voy a poner ver mapa coroplético. Ahí está. Ver mapa coroplético. Le vamos a dar un tamaño quizá un poquito más grande. Tamaño 12. La fuente igual. Quizá un poco más más amplia la fuente. Ahí está. Ahora sí. Así que se quede. Simple, ¿ya? Para que no nos alcance el tiempo. Ver mapa coroplético. Le doy control C, control V. Ya está. Lo pego y lo pongo a la misma altura. Ahí está. Y a este segundo le voy a poner, por ejemplo, ver mapa de puntos. Ahí está. Ver mapa de puntos. Entonces, este botón como que más o menos está centrado, ¿no? No sé si estará centrado correctamente, pero como que más o menos está centrado. Vamos a ver. Por ahí ya. A ver. Ya tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Mi idea es esta. Yo quiero ahorrar lo más posible en espacio. Entonces, yo tengo un gráfico de mapas y un gráfico de mapas, perdón, por puntos y otro que es coroplético. Si yo doy clic en un botón, quiero que me dé, diga que me muestre el coroplético. Si yo doy clic otra vez en otro botón, que me muestre ahora el de puntos. ¿Cómo hago eso? Para eso, me voy aquí donde dice ver. Selecciono lo que dice marcadores y lo que dice selección. ¿Ok? Estos dos. Debo seleccionar los dos. Y aquí tengo lo siguiente. Total, por ejemplo, este botón de aquí. Selecciono lo que dice botón. Vamos a verlo aquí un segundo. Botón de puntos. Aquí vamos a ponerle doble, vamos a hacer doble clic y vamos a ponerle BTN puntos. ¿Ok? BTN mapa puntos. Este es el mapa de puntos. Ahí está. Y a este botón de aquí le vamos a poner BTN, BT, ah, perdón, BTN para identificarlo. BTN mapa coro plético. Ahí está. Ya tengo identificado. Este segundo que es total ventas por estado. A ver, este primero que se ve aquí arriba, total ventas por estado es qué? Es mapa, mapa coro plético, ¿verdad? Coro plético. Y el segundo por deducción debe ser el mapa de puntos. Mapa de de puntos. Sí, de puntos. ¿Para qué hago esto? Para identificar los gráficos. Entonces, yo subo ahora este que está aquí, lo subo y digo lo siguiente. Yo quiero, en este momento, quiero ocultar el botón mapa de puntos. Oculto el botón mapa de puntos. Lo doy aquí en la pestaña y no se ve. Solamente se ve que ver mapa coro plético. Si yo tengo el botón de ver mapa coro plético, el que se debe estar mostrando aquí a continuación es el de puntos, nada más. Entonces, yo digo que el mapa coro plético lo oculto. Y ahí está. Entonces, este botón me va a mandar ahorita al siguiente mapa. ¿Cómo hago? Le digo aquí en agregar marcador. Agrego marcador, le cambio de nombre y le digo mostrar mapa de puntos. Este es el que muestra el mapa de puntos. Así estamos buscando el marcador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a quitar este check de aquí. Voy a marcar este de aquí abajo y voy a marcar este de aquí y voy a quitar este check de aquí. ¿Para qué? Se muestra el botón ver mapa de puntos y solamente está mostrando el mapa coro plético, ¿verdad? Agrego un nuevo marcador y a este marcador lo voy a llamar mostrar mapa coro plético. Ok. Entonces, cuando yo le doy aquí en mostrar mapa de puntos, yo tengo que accionar esta opción, ¿verdad? Entonces, yo doy aquí botón, por ejemplo, y le voy a dar una acción. Aquí en acción, cuando dé clic en ese botón mapa de puntos, yo quiero que en la acción me lleve a ese marcador. ¿Cómo hago? Voy aquí marcador, marcador, y quiero que me seleccione mostrar mapa de puntos. Igual, ahora, yo doy clic, por ejemplo, aquí, doy clic en el botón y me muestra el otro mapa, pues, ¿no? Ahora, yo pongo, cuando dé clic sobre este botón, yo quiero mostrar el mapa coro plético. doy clic en acción y marcador, aquí es el marcador, y le digo, yo quiero mostrar el mapa coro plético. Y ya con esto tengo un espacio que pertenece aquí a este del dashboard, del panel, perdón, a esta altura yo puedo utilizar este pequeño gráfico, Le puedo dar formato, por ejemplo, le puedo dar insertar, aquí le digo formas, le digo cuadrado, aquí está el formato cuadrado, yo le puedo poner así, puedo colocarlo de esta manera, así, más o menos algo así y le doy el formato, pues, ¿no? Un formato de tabla. Aquí le digo, por ejemplo, que sea rellenar, ¿no? Que lo tenga relleno, entonces ya se ve como que un formato más o menos bonito. Le pongo línea que tenga, por ejemplo, no sé, un peso, va a estar bien, pero que sea redondeado de 10. Ahí está, como que más o menos se ve un borde, ¿no? Ahí está más o menos bonito, parece. Agradable, a nada. Bueno, vamos a ver. No le dije, solamente para dar un poquito de diseño, nada más. Ahí está. Ya tenemos nuestro mapa de puntos y esto y todo lo demás. Entonces, podemos bajar esto incluso un poco más para que se vea bien centrado, subir este botoncito de aquí. Ahora, este de aquí, cuando yo paso, mira, se sobrepone, ¿verdad? No me deja mostrar los valores. Entonces, ¿qué hago? Clic sobre el mapa, perdón, sobre este cuadro y le pongo en formato enviar al fondo. Ya está el fondo. Entonces, yo cuando pase por aquí sobre el mouse, sobre el mapa, sí me muestra el valor. Antes no me mostraba. Tengo algo así. Le puedo agregar incluso una línea más con el mismo formato, una línea, aquí. Aquí está mi línea. Yo a esta línea le voy a poner, por ejemplo, que sea una rotación de 90 grados para que lo muestre horizontal. 90 grados. Lo achico un poquito. Ahí miren, quedó exacto, ¿no? Qué loco. Ahí está, miren. Entonces, ya tengo más o menos por ahí mi mapa. Entonces, yo puedo tener esta opción de aquí. Lo pueden ver al fondo también, o así nomás. Y cuando yo clique en el botón de aquí, vamos a verlo. Cuando yo dé clic en el botón ver mapa coroplético, me sale el mapa coroplético y me dice ver mapa ahora de puntos. Ok, yo puedo cambiar al mapa de puntos. Y estoy reutilizando un espacio. El mismo espacio lo estoy utilizando para generar, para ver dos tipos de mapas, ¿no? Igual puedo hacerlo con gráficos de barras, gráficos de líneas y con lo que yo necesite. Incluso puedo separar los botones y que un botón diga que ve el mapa coroplético y se marque del fondo o el color del botón que pareja que está deseleccionado y marco el otro y cosas así. Ustedes lo pueden manejar, ustedes lo pueden ver, ¿ok? Pero este es un ejemplo que quería que se lleve para manejar lo que son los bookmarks, que a veces es muy bueno conocer los bookmarks. Ya hay navegación entre páginas y todo eso, pero es bueno también trabajar con los bookmarks, ¿ok? Hay opciones, también como borrado de filtros, también se puede borrar los filtros de toda una página que tengas usando bookmarks, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció quizá un poquito algo nuevo, algo que ya habían visto, algo interesante? Espero que les haya gustado lo que hemos visto hasta ahora en lo que hemos visto ya en realidad del webinar, postura a esto, poder explicarles un poco de esta parte de visualizaciones, ¿sí? ¿Cómo se borraría el filtro? Es lo mismo, o sea, es muy parecido. Es que el bookmark lo que hace es, ¿el bookmark cómo trabaja? El bookmark toma como que una captura actual del panel que estás trabajando. Entonces, yo al crear el bookmark, por ejemplo, cuando oculté estos paneles, lo que hice fue tomar una captura actual. Si, por ejemplo, yo tomo una captura de mi panel cuando no está ningún filtro seleccionado y cuando después aplico los filtros, ese, tengo un botón aparte, ¿no? que le asocio a ese bookmark, cuando le dé clic, otra vez, lo que va a hacer es, no borra los filtros, sino te lleva hacia el panel como estaba cuando tú creaste ese bookmark, pues, ¿no? Así, sin ningún filtro aplicado. Pero a eso se le puede poner como si fuera borrar filtros, ¿no? Porque al fin, y al cabo, elimina todos los filtros que se hayan aplicado. Pero es eso, los bookmarks que crean una vista en el momento que crees, del panel en el momento que tú deseas, ¿ok? Pero hay que tener cuidado con esas vistas, ¿eh? Porque si tú actualizas tu panel, por ejemplo, actualizas el panel y tenías el botón de filtrado y no actualizas el bookmark, cuando tú le des clic en actualizar, te va a llevar a tu antiguo panel antes que le des una edición o lo que sea, ¿eh? Así que debes tener cuidado también con los bookmarks. Hay que tener, este, un poquito de cuidado con eso. A veces puede ser que sin darte cuenta llevaste el bookmark tal cosa, tú ya has modificado un panel todo bien bonito y dijiste, ah, voy a probarlo. Le diste en actualizar, perdón, en clic actualizar, este, borrar filtros. Dijiste, ah, ok, no te diste cuenta que cambié el mapa o algo. cerraste el dato, lo diste a guardar y ya perdiste esa actualización que habías hecho. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con los bookmarks, hay que manejar eso, tienen que actualizarse cada vez que también se modifica el panel, tienes que actualizar el bookmark. y ya perdiste.